¡Suscríbete al canal! No le doy las espaldas, sé cómo golpea Tengo un amor de madrugada Me quita todo, no deja nada Vengo despacio por la esplanada Todos me miran, me importa nada Y hay que pelear La vida es cara Cara de idiota Me quedaba Y es que nunca recuerdo nada Bebo por mí, bebo por ellos, bebo por ti Y luego me arrepiento Un sinvivir, qué sufrimiento Yo no elegí cada día estar miento Si te pasa igual Sabes que no te miento Y es que no es normal Mil lamentos al viento Es mi canción desesperada Perdí la guerra y otra batalla Esta función nunca se acaba Y una funesta Puesta en escena Muero de hambre, alimento de pena Sobras de ayer, cadenas y condena Sobras de ayer, cadenas y condena